La perspectiva que se tiene de la película Avengers 4 es gigantesca y estos últimos días se han estado filtrando muchos spoilers de este film que arrasará con todas las taquillas de este 2019. También se ha hablado sobre apariciones de nuevos personajes en esta película, donde solo tienen el fin de acabar con Thanos de una vez por todas y por supuesto revivir a medio universo que desapareció con el chasquido de Thanos. El día de hoy se reveló que un personaje que había fallecido en películas anteriores se encuentra de regreso. Esto elevando las perspectivas del público por cómo quedaría su regreso en esta entrega. En este video te hablaré sobre el regreso de Crossbones. Así que ajusta tus superpoderes y acompáñame en el siguiente video. El día de hoy el actor Frank Grillo confirmó que volverá a aparecer su personaje en la película de Avengers 4. Esta noticia retumbó en redes, porque si bien sabemos un poco del trama que se llevará a cabo en la película de Avengers 4, ahora menos sabremos en qué momento podría encajar bien el recuerdo de que Crossbones apareció en algún momento de la fase 3 de Marvel. Por si no lo recuerdan, en Capitán América Civil War hizo su aparición este personaje que intentaba asesinar al Capitán América con una bomba. Fue un lamentable hecho de que la Bruja Escarlata desviara la bomba y ocasionara un terrible colapso para esta asociación de superhéroes. La mayoría del público no aceptaba de que se fuera un gran villano en tan poco tiempo, ya que tenía mucho potencial. El mencionado flashback, mencionado por Frank Grillo, dará fuerza a una de las teorías lanzadas por internet, que son supuestos viajes por el tiempo. La primera de estas teorías sería que regresarían en el tiempo, para poder evitar algunos sucesos ocurridos en anteriores películas de Marvel y en una de ellas podría encajar la muerte de Crossbones, esto impidiendo que el Tratado de Sokovia existió alguna vez. Y la segunda teoría abarcaría un artefacto que utilizó Tony Stark al principio de la película de Civil War. Este artefacto lleva por nombre BARF. Lo que realiza este artefacto es recrear a la perfección recuerdos de una persona, de una u otra manera si este artefacto llegara a aparecer no ocurriría un salto en el tiempo como tal, pero si lograría existir un recuerdo en el que de un modo u otro se puede interactuar para cambiar la devastación creada por Thanos, esto haciendo que regresen a los acontecimientos de Avengers 1 y los Vengadores tuvieran una solución a la llegada de Thanos de una vez por todas. Y en resumen el actor Frank Grillo nos mencionó en un podcast el día de hoy que el podcast se llama UFC Unfiltered, que en este menciona el regreso de Crossbones dentro de Avengers 4 y no un regreso en sí, sino que se trata más de un regreso en modo flashback, en modo recuerdo. Pero mediante esto nos enfocaríamos en pensar de que se trata nada más y nada menos que de un viaje en el tiempo, eso también podría ser causante por Ant-Man o podría ser causante del primer artefacto que utilizó Tony Stark en la película de Capitán América Civil War. Si te gustó este vídeo regálame un gran batipulgar arriba, apóyame compartiendo este vídeo con tus amigos, suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te ha hablado tu último amigo y sin nada más por el momento soy Wilter, hasta la próxima. ¡Gracias!